¿Qué es tu esposa? Pues este nuevo proyecto, me gusta verla tan activa. Sí, estoy muy emocionada de recibir a Itatí otra vez aquí. Sí, es mi nostalgia después de 20 años y con la falta de Doña Tina. Sí, eso, pero Tina nos está viendo, siempre está presente. Ella no se ha ido para siempre. Por lo menos conmigo, siempre la traigo aquí. Y me dice qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y lo más importante es mantenerlos pegados. Claro, claro. Y conservar su teatro, que no es de ella, pero para ella era su bebé. ¿No? Siempre fue. Pero recientemente pues ha trascendido que la salud de Daniela Ronda pues está delicada. ¿Usted convive con ella? ¿Qué nos puede decir? Está perfecta, está haciendo su novela, está trabajando de sola a sola. Ayer estuvo todo el día en el Backlot del Estadio Azteca. Hoy está en Televisa. Y así ha estado trabajando. Entonces, ¿es mentira? No, es mentira. Porque se había dicho que había faltado a los llamados y que no se sabe. No, faltó unos días porque tuvo un problema pequeño. Pero, pero ya lo repuso. Señora, había alguien de la producción que comentó hace unos días que había tenido un accidente en la novela y que se había como retrasado las grabaciones. Se retrasaron un poco, pero ya están al día. ¿Pero qué fue lo que le pasó? ¿Qué problemita tuvo? Tuvo una caída. Ajá. Y ya, pero está perfecta, está mejor que nunca. ¿Y qué se lastimó? Como que se rehabilitó. ¿Y qué fue lo que se lastimó? ¿Por qué tuvieron que parar un poquito? Pues porque estaba malita, pero se recuperó inmediatamente. ¿Alguna fractura, algún esguince, un golpe fuerte? La verdad, la verdad, no sé. Aunque no me lo crean, no sé qué fue lo que le pasó. Pero está perfecta. Ella faltó 10 días, faltó 10 días a las grabaciones, pero ya lo repuso con mucho tiempo de grabación. Ahora está más tiempo en Televisa. Inclusive, ¿estaban prácticamente como obligando a grabar y a trabajar precisamente por los tiempos? Para nada. Mira, nunca, nadie, nunca, en todos los años que lleva trabajando, la han consentido tanto. ¿Por qué? Todos, desde Jorge Eduardo Murguía, Pedro, los actores, la consienten como si fuera, no sé, algo muy especial. Todos están felices de que estén trabajando con ellos. Peniche, este muchacho Palacios, que es una maravilla. Las chicas nuevas. Yo no he ido. Yo espero ir a una de las grabaciones pronto para ver cómo va. Yo fui en los primeros días y la novela va a ser un trancazo. Señor, ¿cómo le dio ánimo a la señora Daniela Romo después de que salió esta nota que se fue portada de una revista? No, hombre, está perfecta, de verdad. Salió en Instagram, la pueden ver, con todos sus actores, con toda la gente. Y dice, estoy viva, aquí estoy, estoy trabajando. Como que magnificaron, ¿no? Tal vez la situación de la acción. Mira, te sale un granito y te ponen, le salió un hematoma con pus en la cara. Todas las cosas te las agrandan y asustan a la gente. Si yo no hubiera sabido que está trabajando, me hubiera asustado de todo lo que salió. Las redes no piensan en la gente que está alrededor y que no está con ella en esos momentos. Claro, uno piensa uno lo peor. Oye, señor, y cambiando un poquito de tema, ¿cómo está esa situación de la herencia de doña Silvia? Ya ve que su hermana estaba como albacea. ¿Cómo va ese tema? Ya me preguntaron de eso si era Tina Albacea de Silvia. No sé quién era la que faltando Tina se hacía cargo de las cosas. Pero yo creo que Silvia, aunque haya perdido fuerzas en muchas cosas por todo lo que le pasó, de las infecciones que tuvo, etcétera, Silvia tiene vida para otros 94 años. Es una señora invencible. ¿Y qué opina de que supuestamente fue destituida de la asociación Rafael Banquense? Eso no sé, porque no me entero. Me van a decir que es ignorante, pero de verdad no me entero de nada. Alegan que por supuestas falta de facultades, que ya la señora no tiene facultades para trabajar. No, para trabajar no. Y no creo que quiera trabajar. Ni para firmar documentos. No, llega una edad de todos en que llega un momento en que no podemos firmar documentos. A mí me falta poco, ¿eh? Señora, como amiga de la familia, ¿qué opina de que hoy sale un comunicado? Como esta señora, qué guapa siempre. Un comunicado confirmando que el nietecito de doña Silvia no es nietecito. ¿Cómo creen? No sabía yo. Ya con la prueba de la vida. Qué pena. Qué pena, pobre niño. Porque el que va a sufrir va a ser el niño. Bueno, trayendo todo eso en su corazón, pobrecito, ¿no? No se vale jugar con un niño así. No se vale porque lo van a hacer muy desgraciados. Y quién sabe qué vaya a hacer de ese muchachito. Sin duda un golpe fuerte también para doña Silvia en este momento. Pues sí, yo hace mucho que no veo a Silvia. La vi, fue a comer a mi casa hace como un mes y medio. Y estaba perfecta. Come muy bien. O sea que yo creo que tiene vida para otros 80 años. Pero con esta noticia... No creo que le afecte. No creo que le afecte mucho porque ya le habían dicho. Hace casi un año están peleando esto. Pues ya lo que le afectó, le afectó, ¿verdad? Señor Rápido, la caída de la señora D'Arne, ¿cómo fue? ¿Le platicaron? ¿Fue muy grave? No, la verdad, la verdad, la verdad, no sé. Yo estuve, yo estuve con ella. Está perfecta. Si vas a los foros, la vas a ver perfecta. Pero sí fue una caída. Se cayó. Y tuvo un problema. Pero de ahí en fuera, está perfecta. Vayan a verla al foro y van a ver que está caminando, que está perfecta y que está súper bien. Claro, pero no hubo fracturas o cosas así para hospital. Pero sí tuvo que descansar. Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.